Tú que nos has devuelto el alimento y especulado, el cuerpo y la salve de Cristo, que te ofrecimos en acción de gracias y en a tu Señor de fortaleza y alegría, para poder servirte con renovado entusiasmo y disfrutar continuamente de tus beneficios. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios todo poderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, discienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra ofensa, con el izquierdo en paz. Te placerá a Dios. La alegría del Señor sea nuestra ofensa, con el izquierdo en paz. La alegría del Señor sea nuestra ofensa, con el izquierdo en paz. Amén. 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 En esta ocasión, es muy especial, mi niña querida. Amén. Amén. Te quiero desear que seas muy feliz en este tu día. Amén. Hoy cumples quince años y estamos reunidos felices contigo. Todos tus hermanos, tus padres y amigos, pa' brindar contigo Queremos que tengas un bello recuerdo de tus quince años Que seas muy feliz, que Dios te bendiga Por todos los años Felicidades, ahora y siempre Felicidades, de corazón Felicidades, mi quinceañera Cumple tus años, llena de amor Hoy que humildes y ancianos, querida hija Estamos tus padres, familiares, amigos Todos deseándote, que Dios te bendiga Y te deseamos, siempre lo mejor Que seas muy feliz, ahora y siempre Dejas tus muñecas, también tus juguetes Pues Dios te ha ayudado A cumplir quince años, y llenos de dicha Estamos celebrando Por eso contentos, tus padres y hermanos También tus amigos Queremos brindarte unas mañanitas Por tus quince años Por tus quince años Te desliz ей fi的時候 En elsized bar, los RBF Entonces en el İnsца Son de adquisitas Son de adquisitiveness Son delimente Son delimente Son delimente Son delimente Son delimente Son delimente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!